atención este año no te pierdas el evento híptico más importante del centro del Perú la gran carrera de caballos campeón de campeones dos mil veintitrés este sábado trece y domingo catorce de mayo en el hipódromo más grande de la región Poma Vilca a diez minutos al norte de la ciudad de Acobamba viva la emoción al máximo En esta carrera, en sus tres categorías Andino Morochucos Primer puesto, seis mil soles Segundo puesto, cuatro mil soles Tercera ubicación, dos mil soles Cuarto puesto, mil soles Quinto lugar, quinientos soles Sexto, séptimo Y octavo lugar, trescientos soles Y del noveno al décimo quinto lugar, doscientos soles Categoría Andino, extra Morochucos Primer puesto, diez mil soles Segundo lugar, siete mil soles Tercera ubicación, cinco mil soles Cuarto puesto, tres mil soles Quinto lugar, mil soles Sexto puesto, quinientos soles Séptimo lugar, trescientos soles Y del octavo al décimo lugar, doscientos soles Y lo más emocionante Categoría mejorado Pura raza, pura sangre Primer puesto, veintidós mil soles Segundo puesto, quince mil soles Tercera ubicación, ocho mil soles Cuarto puesto, cinco mil soles Quinto lugar, tres mil soles Sexto puesto, mil soles Séptimo y octavo lugar, quinientos soles Y del noveno al décimo lugar, trescientos soles Además, disfruta de nuestra tradición cultural Con el concurso de cuchucha Y campeonato de sapo Degustando de la rica gastronomía covambina Tomavilca, Tomavilca, a Cobamba te espera Los días trece y catorce de mayo Organiza la Municipalidad Provincial de Acobamba Productiva, turística y próspera Medio de Acobamba Todos los deseos